El pasado viernes elementos de la Policía Federal División Caminos lograron incautar droga conocida como la marihuana, la cual era transportada en la caja de un tráiler sobre la carretera Torreón-Saltillo, en donde fue interceptado por elementos de la corporación para una revisión y al buscar en la caja, encontraron 40 rollos de poliuretano, que en su interior contenían bloques con la droga envueltos en cinta. Ese día del aseguramiento se dijo en el edificio de la Procuraduría General de la República, que eran alrededor de dos toneladas que habían sido aseguradas y dos personas detenidas en la caseta Plan de Ayala, y un elemento canino había sido quien olfateó el camión y alertó sobre la droga en la caja, por lo que actuaron rápidamente los elementos federales. Pero mediante un comunicado de prensa, la Policía Federal informó que se trató de poco más de tres toneladas, lo cual se había asegurado mediante un rondín de vigilancia sobre la carretera Saltillo-Torreón en el kilómetro 000-3000, tramo en Tronque, Puebla, La Esperanza, donde los policías federales tuvieron contacto con el camión acoplado a un semirremolque tipo caja color blanco. Por lo anterior, los policías federales aseguraron la unidad, junto con los paquetes de droga, y detuvieron al conductor de 77 años, así como a su acompañante de 61 años de edad, para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Federación, ya que son investigados por este y otros delitos que le resulten. Efraín Maldonado, RCG Noticias.